Un antikirnerista en el gobierno de Donald Trump. El senador de Florida, Marco Rubio, será el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca a partir del 20 de enero del 2025. Entre otras funciones de su cargo, Rubio será el jefe de la diplomacia de Estados Unidos por los próximos cuatro años. Esta designación es clave para Latinoamérica y Argentina. Pero antes de explicar las consecuencias del nombramiento, veamos quién es este hombre de máxima confianza de Donald Trump. A los 53 años, Marco Rubio está ante la gran chance de cumplir el que parece ser el gran propósito de su vida política, combatir lo que él define como la tiranía izquierdista global. Claro que su visión del mundo está marcada por su historia. Es hijo de padres exiliados de la Cuba de Fidel Castro. A fines de los 60, su familia llegó a Miami sin saber hablar una palabra de inglés. Cuando Marco tenía 8 años, los rubios se mudaron a Las Vegas. Tuvo una adolescencia marcada por las privaciones económicas. Su padre fue camarero y su madre era empleada de limpieza. A los 18 volvió a Miami, se recibió de abogado e inició una carrera política meteórica. Rubio siempre se mantuvo como un férreo defensor de los tópicos más conservadores de la derecha estadounidense. Patriotismo, libre empresa, libertad individual, reducción del tamaño del gobierno federal, antiaborto, libre portación de armas y cese a las amnistías para migrantes ilegales. El principal adversario de Rubio es China. Dos años atrás, en una columna en el diario The Washington Post, pidió que TikTok sea prohibida en Estados Unidos. Según él, esta red social recolecta información para el gobierno de Beijing. Rubio es un político de larga trayectoria. De hecho, en 2013 fue tapa de la revista Time, que lo definió como el salvador del partido republicano. Eran tiempos en que los republicanos no conseguían contrarrestar la popularidad mundial de Barack Obama. Rubio está casado con Janet Douzebs. Una antigua animadora del equipo de fútbol americano Miami Dolphins, con quien tiene cuatro hijos. En enero del próximo año, se convertirá en el latino con mayor jerarquía en la historia del gobierno de los Estados Unidos. Los analistas prevén que su profunda implicancia en la región modifique las relaciones que la Casa Blanca mantuvo hasta aquí con Latinoamérica. Algunos ejemplos. A Venezuela la define como una narcodictadura. De Nicaragua dice que es un centro masivo de inmigrantes ilegales. Y para él, Cuba es, ni más ni menos, que un régimen criminal. En contraste, tiene a Javier Milei entre sus preferidos de la región. Hemos seguido muy bien. Ah, muchísimas gracias. Parece que estoy contaminando todo el universo. Después del triunfo del gobierno libertario, Rubio dijo que Milei debería ser considerado uno de los aliados principales de Estados Unidos. Y les recordó a sus seguidores que Argentina es la tercera fuente de litio más grande del mundo. Un mineral esencial en el desarrollo de las economías del siglo XXI. Yo creo que las comunidades que han sido más afectadas por esta inmigración se en controla han sido las comunidades de gran población hispana. Las personas cuando entran, por ejemplo, si vienen de América Latina, se van a mudar a donde hay comunidades latinas. En Nueva York, en Miami-Dade County, donde vivo yo, las escuelas se han llenado por niños que han llegado aquí. En Chicago, en Los Ángeles, en fin, en Arizona, en gran parte de Texas. Estas son comunidades de los hospitales, las carreteras, las escuelas, todos los servicios públicos se ven bajo el peso de esta enorme cantidad de personas entrando, traídos, que han venido. La designación de Rubio como jefe de la diplomacia de Estados Unidos presagia relaciones fluidas entre Washington y Latinoamérica. Para muchos, la región volverá a estar en la agenda estadounidense como hacía años no ocurría. Podría gestarse un contexto similar al del principio de los 90, cuando la creación del NAFTA y el desarrollo de la Primera Cumbre de las Américas estrecharon las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Quedó genial. Y no lo voy a vender en IPE, no se preocupe. Y no lo voy a vender en IPE, no lo voy a vender en IPE.